Buenas tardes, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes les da la bienvenida al evento de presentación y apertura de proposiciones a la licitación por invitación a Juan Manuel 3, número IOM 009-000957-G-147-2019, correspondiente a los trabajos de conservación rutinares de 25 puentes en corredores y 36 puentes en la red básica y 66-69 puentes en la red secundaria con una meta de 121 puentes en el Estado de la República, el cual se realizará con apego al artículo 37 de la Ley de Tomas Públicas, así como los artículos 59 y 62 del Reglamento y el apego al protocolo de actuación de contactos con particulares, el cual puede ser consultado en la liga que aparece en la pantalla. Siendo las 12 horas del día 26 de noviembre del año justo, se da inicio al acto de presentación de propuestas para su apertura por parte de un servidor y primero secretario social y subdirector de obras del Centro del CEP, para lo cual me acompañan los profesionales que a continuación se presentan a los profesionales. selective y honor aminatimismo a encendidos que suceden a la unidad de 27 veces en el momento de su gefallen y echa que se trata de un lugar que los que los sentCentro del CEP, el periodo de zapatos más estudios que hubo en la mesa. al noviembre del parking, las comités de los agencias de la casa. al noviembre del doctor del CEP, el noviembre del CEP, el señor humano a encendidos que de la Asociación Mexicana de la Industria de la Constitución, la Cámara Mexicana de la Industria de la Constitución, el Instituto Tecnológico de Tepic, el Colegio de Jiménez Civiles y la Asociación Mexicana de la Industria de la Constitución, mediante oficios número 6.17.404, 1.912, 1.919, 6.17.404, 1.913, 1.919, 6.17.404, 1.914, 1.914, 1.919, 1.914, 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 1.9 bien que les presenta. Antes de dar inicio, al acto de la apertura de los paquetes que contienen las proposiciones técnicas y económicas, agradeceré, así como la autodifícita, agradeceré a los participantes que el hija no representante en común, el cual nos presentará y generará los movimientos que nos marcarán. Así que ustedes, a favor le dirán. ¿Están todos de acuerdo? ¿A qué empresa incluye? A las condiciones de construcción global a la base. ¿Pero qué es el número de empresas por favor? Es soluciones. Soluciones de medida global a la base. Entonces, conforme a la lista de asistencias, se recibirán los paquetes que contienen las propuestas, las proposiciones técnicas y económicas, así como la manifestación distinta y mismas que serán las preparadas de manera simultánea con los compañeros aquí presentes, revisando que se cuente con contenido, es decir, de manera cuantitativa, verificando por todo lo indicado en el numeral número 13 de la computatoria de esta solicitación, así como lo señalado en la justicia de declaraciones. Cada propuesta será abierta, verificando que los requisitos se presenten, en caso de que algún documento no se ubique, no se ubique, se le dará visual al representante con el cual podrá verificar el contacto con el servidor que se encuentra o no. En caso de no encontrarse algún documento, se asentará en el acta correspondiente. Y a continuación vamos a recibir los paquetes en el orden y en el acuerdo. Gracias. 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 Por favor, el siguiente orden. Vamos a hacer sus propuestos. Pienso el grupo Constructores de ACV. Constructores de Reservador Arquesta de ACV. Constructores de Dolay. Porintendentes de ACV. Constructores de ACV. de agua, soluciones de ingeniería global armar S.A.S.B., y suponición mantenimiento de 10 productos S.A.S.B. 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 Gracias. 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 A ver, Julio, ¿pero usted qué nos presenta? ¿Qué nos presenta? Ok. Una pregunta. El apartado anterior, donde va el control de calidad, de la salida de 90.000, ¿verdad? Chica la respuesta. Si es que en las bases no lo solicitan. Tiene hasta el capítulo, hasta el apartado 8, el maquinaria es igual que 9, el paciente es un punto, y en el 10, lo más bien se omite, porque no tiene ayuda. Ya en el 10, ya viene relación. ¿Se refiere al tal como se refiere? Sí, por su cargo. ¿Se refiere al presentador? No lo puede. Pero ahorita, cuando la gente se refiere al presentador, podría estar con la charla. El apartado 10, ¿quiere de nuevo la cualidad? No. ¿La representación? Una representación. ¿La representación? La representación. La representación. La representación. ¿La representación? Gracias. 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 Lo vamos a colocar el que picar. Módulo de contrato. Gracias. 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 Como decir, gracias. Así es. Gracias. Gracias. Por 의락ismo. Gracias. 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 Supervisión y mantenimiento de vidas terrestres SACB, $2.154.687. Al efecto de que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes esté en condición de revisar contenidos de la operación a las medidas, resisitamos participantes a las 19 horas del día 2 de diciembre del 2019 para que acudan a esta misma sala en donde se dará a conocer el paro de esta licitación en presencia de que necesitan y que firmaran el acta que el objeto se formule. La empresa Soluciones en Ingeniería Global Aromat SDSB no presenta propiedades solicitadas en la primera junta de declaraciones, numeral 6, modificaciones a la convocatoria o aclaraciones de la convocatoria de los licitantes, subnumeral X, que a la letra dice, los licitantes participantes deberán presentar relato a la apertura de proposiciones en el numeral 7 de la propuesta técnica una copia de la petición realizada por conjunto ARSAT y del INIS, que evidencien que se encuentran los comentes de subdirecciones fiscales 32 de él, así como sus obligaciones de seguridad social con una periodicidad no mayor a un mes a la fecha de la apertura de las proposiciones en ambos casos. Al no presentar petición realizada por su conjunto, ARSAT evidencia que se encuentran recorrientes en sus obligaciones de seguridad social con un mes a la fecha de la petición realizada y que se encuentran recorrientes en la primera junta de declaraciones, numeral 6, modificaciones a la convocatoria o aclaraciones de la convocatoria de los licitantes, subnumeral X, que a la letra dice, los licitantes participantes deberán presentar en el acto de apertura de las proposiciones de los licitantes, numeral 7, de la respuesta técnica una copia de la petición realizada por conjunto ARSAT y del INIS, que evidencien que se encuentran recorrientes de sus obligaciones fiscales 32 de él, así como sus obligaciones de seguridad social con periodicidad no mayor a un mes a la fecha de la apertura de las proposiciones en ambos casos. Al no presentar la hoja 2 de 2 de la petición realizada por conjunto ARSAT evidencia que se encuentran actualmente con sus obligaciones fiscales 32 de él. Al no presentar la documentación solicitada en la base décima tercera propuesta técnica numeral 10 de las bases de licitación que a la letra dice, relación de bancos de materiales propuestos por el licitante que cumplan con las características y calidades señaladas en las instituciones de la dependencia para la construcción de carcerías y pavimentos, anexar propio y limitación de los bancos y la distancia de los acarreos de acuerdo con el formato 6, al no incluir y omitir la creación de bancos de materiales propuestos por el licitante. La empresa supervisión y mantenimiento de vidas terrestres no presenta la documentación solicitada en la documentación distinta a las propuestas técnicas y económicas. Base primera, numeral 4, que a la letra dice, declaración de integridad mediante el cual manifiesto en la propuesta de decir verdad que por sí o a través de esta persona se atendrá de adoptar conductas para que los servidores públicos de la dependencia convocatren y buscan alterar las evaluaciones de las proposiciones, el resultado del contenimiento de la contestación y cualquier otro aspecto que le otorgue condiciones más ventajosas con relación a los remontas participantes, de acuerdo al formato 4. al presentar por duplicado el numeral, el documento del numeral 3 de la primera base. Las proposiciones se reciben para su evaluación y para efectos de los impuestos en el artículo que corresponde en la mencionada ley, la resolución se tendrá realizada una vez que ésta se analice en la resolución, con lo que este fallo se indicará si la proposición fue deseada o incumplir la mencionada disposición de la ley. Los visitantes participantes eligieron al C. licenciado Juan Manuel García Suazo, representante de la empresa Soluciones y Energía Global Armat SACB, para que en forma conjunta con el servidor público que preside el acto, publicen la carta de proposición y catálogo del concepto de la proposición de los visitantes, para constancia de los militares. Para constancia, aquí le resultan los efectos legales correspondientes, se publicó y tenemos la presente acta, por lo que definió de este acto, entregándose la copia de ésta, indicándole que se encuentra en las oficinas de la conducta, que conviene la pública a través del sistema de compramiento. que informan los visitantes que de los presentes actos, se tiene una copia de la ley de ésta, que le hagan los motivos correspondientes para su conocimiento. Bien. 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 Gracias. 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 Se hace una justificación alленca en la página... De la pagina 3 ...la fecha... Respecto de la fecha para para la cita del ap рок Basel Para poder tener la siguiente forma Al efecto de que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes esté en condiciones de analizar el contenido de las oposiciones recibidas, necesita a los participantes a las 19 horas del día 10 de diciembre para que ponga esta misma sala en donde se dará a conocer el fallo de esta licitación en presencia de quienes existan y que firmará el acto que el evento se convierte. Gracias. 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 Gracias.